La madre de las Kardashian sufrió un aparatoso accidente. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Nos llegan reportes que Kris Jenner chocó su lujoso Rolls Royce, el cual quedó como chatarra luego de colisionar con un auto que se pasó un semáforo en rojo. Al parecer, la madre de las Kardashian no sufrió lesiones serias. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una relación. Pero así es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? Que andas diciendo, es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.